Vicky 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 ¡Suscríbete! 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 Se ve que yo, yo levo rosón Y yo lo muevo y yo levo a pelo a mí Y me entro desde esta espetuna Si no ganara perla, pues dile a mí Pasamos hasta el tazuelo Y yo chauco a mi lesión Y yo levo a rosón Se ve que yo, yo levo a rosón Y yo lo muevo y yo levo a pelo a mí Y me entro desde esta espetuna Si no ganara perla, pues dile a mí Pasamos hasta el tazuelo Y yo chauco a mi lesión Y yo levo a rosón Se ve que yo Te ve que yo, yo levo a rosón Pasamos hasta el tazuelo